bienvenidos al desarrollo de nuestro curso de formación ciudadana hemos hablado alrededor de los mismos sobre la palabra ciudadano quién es un ciudadano cuáles son sus obligaciones y sus principales derechos y sobre todo qué es la democracia hoy vamos a hablar sobre la política en guatemala cuando hablamos de la política en guatemala nos referimos a cómo la administración de guatemala va a regir políticamente financieramente administrativamente todo ello podemos hablar sobre la política en guatemala guatemala como estado pertenece a diferentes organizaciones entre ellos está la famosa onu que es la organización de las naciones unidas también está la oea que es la famosa organización de estados americanos está la famosa unesco la cual vimos perfectamente que es la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura la oms que es la organización mundial de la salud y diferentes organizaciones internacionales que guatemala forma parte nuestra máxima ley como ya lo hemos visto se llama constitución política de la república de guatemala el sistema de gobierno de guatemala es de tres formas republicano democrático y representativo quiero explicarles estas tres palabras espero por favor me presten toda la atención ello se fundamenta en el artículo 140 de nuestra constitución política de la república de guatemala primera característica de nuestro estado republicano porque ojo hay diferentes organizaciones está la república y está un reinado cuando hablamos de reinado estamos hablando de que en la máxima autoridad se llama rey o monarca pero la república es porque está representada por un presidente de la república de guatemala por eso decimos que el territorio guatemalteco se llama su nombre oficial es república de guatemala han conocido anteriormente como capitanía general de guatemala democrático el vídeo anterior observamos sobre la democracia hay democracias ideales democracias representativas y democracias participativas las ideales son aquellas en donde las personas participan activamente las directas donde las personas administran los bienes del estado y las participativas es son aquellas en donde el pueblo de guatemala en este caso activamente opina y en los gobernantes escuchan el clamor popular entonces hablamos de democrático porque porque guatemala elige a sus autoridades a través de el sufragio que se lleva a cada cuatro años elige el presidente y vicepresidente diputados y alcaldes de todos los municipios del país y representativa por lo mismo de democrático si guatemala elige a su representante si guatemala elige al presidente yo como ciudadano voto por cualquier persona yo como persona espero que esta persona me represente dignamente porque yo confié en esa persona hoy en día nuestro presidente se llama alejandro llamate y falla electo popularmente por el pueblo de guatemala todas las personas que votaron votaron a favor de él que emitieron su sufragio a favor de él que esperan o que esperaban que esta persona pues no les falle verdad y que pueda representar los dignamente por eso también el sistema político de guatemala es representativo porque 14 15 millones de personas no podemos administrar no podemos estar en una oficina imagínese ponga el ejemplo el salón de clases es guatemala muy bien el salón de clases es guatemala se imagina usted si hubiésemos 15 personas 15 millones de personas dentro de guatemala dentro de ese salón en donde todos estuvieran dominando administrando dando opiniones no sería lo correcto por eso esas 15 millones de personas eligen a ciertos representantes para que entonces hagan y tomen las mejores decisiones el sistema de gobierno de guatemala entonces decimos según el artículo 140 de nuestra constitución que es democrático republicano y representativo es así como en la próxima clase entonces hablaremos sobre cómo se organiza el estado de guatemala bendiciones y con permiso y con permiso